El proceso se inicia Con la toma de muestra del paciente Se completa la petición de la prueba Tanto la muestra como la petición Llegan a este puesto de trabajo Donde se registra Y se deja en la gradilla correspondiente Para poder hacer la extracción del ADN Posteriormente Se acumulan todas las muestras Y se procede al siguiente paso Que sería la extracción manual del ADN Que contiene la muestra del raspado bucal Buenos días Iván Tenemos su informe Desporgen Un estudio de sus características genéticas Para entrenar y para practicar deporte Este informe se lo va a llevar a ustedes Pero si me gustaría Entrarme en dos o tres cosas Que creo que merecen un comentario El primero sobre el módulo de lesiones Tiene una característica genética Sobre cómo construye su tejido colágeno Que se relaciona con tendones, articulaciones Ese riesgo De presentar alteraciones en el colágeno Está un poquito elevado Al final del informe Le daremos también algunos consejos dietéticos De cómo puede prevenir lesiones relacionadas con el colágeno Y por lo tanto con los tendones y las articulaciones No tiene mayor importancia salvo la necesidad de añadir algo al entrenamiento que le proteja Un factor importante es que está bastante protegido frente a las lesiones musculares No es fácil que se lesione por ninguna cuestión genética Y por lo tanto su entrenamiento puede ser absolutamente normal en ese sentido Y al final Que es también algo en lo que yo quería centrarme más Tiene unas recomendaciones dietéticas De cómo compensar eso Qué tipo de alimentación relacionada con todo el sistema musculoesquelético Complementos de colágeno, calcio, proteínas Cómo unas y otras interacciones Cómo eso le puede ayudar a prevenir lesiones y fracturas Cómo podemos mejorar mis fracturas Cómo podemos realizar la tensión Cómo nos любим las fracturas Cómo nos любим las fracturas Cómo nos dificultades Cómo nos between